Lejos de casa Voy preguntando Hay mi negrita ¿Dónde andarás? En otra tierra Y en otros brazos Hay morenita de mi vida Dejaste un hijo En mi bella ciudad Para luchar Y así progresar Dejaste un sueño En la tierra Y el sol De mi urcunina Valle Ríos Dejaste el abrazo De tus abuelos Pero en mi vida Dejaste una flor La flor de la bella Tierna ilusión De la esperanza Y del amor Dejaste una semilla Creciendo En la tierra Del valle verde Y azul En la tierra Del valle verde Y azul Dejaste un hijo En mi bella ciudad Para luchar Y así progresar Dejaste un sueño Dejaste un sueño En la tierra Y el sol De mi urcunina Valle Ríos Dejaste el abrazo De tus abuelos Pero en mi vida Dejaste una flor La flor De la bella Tierna ilusión De la esperanza Y del amor Dejaste una semilla Creciendo En la tierra En la tierra Del valle verde Y azul En la tierra Del valle verde Y azul Dejaste un sueño Dejaste una inspiración A el que sin temor Todas las noches Me abraza Y me ve Y en su mirada Yo encuentro El recuerdo De tu corazón Del amor En la tierra Del valle verde Y azul Entre montañas Valles Y un volcán El que inspira El que mueve El que da vida El que nace De un bien Que me dio Alegría Amores Que me consumirá Es la luz del camino Es mi razón El que con sus besos Me da calor El que llego Para darte fuerza Y grita El que va de oro Él es mi amor Lejos de casa Voy preguntando A mi negrita ¿Dónde andarás? En otras pieles Y en otros brazos Ay morenita De mi vida Dejaste un hijo En mi bella ciudad Para luchar Y así progresar Dejaste un sueño En la tierra Y el sol De mi urcunina Valle Ríos Dejaste el abrazo De tus abuelos Pero en mi vida Dejaste una flor La flor de la bella Tierna ilusión De las...